hola muy buenas noches a todos ya veis otra vez yo al material a la pelota francés presenta el invitado de hoy y nada a eso estoy yo aquí ahora ahora viene late normal no os preocupéis qué deciros del invitado de hoy pues a ver imaginaros un típico negocio tradicional de toda la vida como el de la compra y venta de casas y pisos una típica inmobiliaria pasador online que os parece vamos a verlo cuando va muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a marketing online let's show el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento tengo que confesaros algo dentro de poco me mudo hemos comprado una casa bueno hemos hipotecado y nos mudamos porque con tres niños no cabemos donde estamos y en su momento pasé por un vía crucis que fue el de comprar vender y tal decía es bueno hay alguna forma más fácil de hacer de todo esto que no sea la forma tradicional con una agencia con sus porcentajes que sabes quieras que no hinchan un poco precios para tener sus comisiones pues a un sector tan tradicional como es el del tocho y el de comprar y vender en este caso propiedades también tiene un revés y tiene un revés también online parece que no como podrías enfocar algo tan tradicional como ir a visitar un piso que tienes que ir físicamente pues nos lo cuenta albert post que hace o de costa y puntocom a ver muy buenas noches muy bien muy contento de tenerte aquí cuando roger pasó y me dijo mira estos hacen esto y tal dije guau guau sí porque mira es un sector el sector de la compra venta de vivienda viviendas que ha sido tan 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 típico la forma de funcionar bueno y de alquileres también más o menos lo mismo que incluso estaba como enquistado el tema y parecía que es que esta era la única forma de hacerlo como quieres si no vas a una agencia les dejas las cosas les cuentas te dicen bueno esto sería el precio vamos a poner el porcentaje un porcentaje que claro por barato que sea el piso sube entonces claro quizás por ese porcentaje no es tan fácil vender ese piso por no sé pues restricción presupuestaria del del otro y llegáis vosotros y cha cha rompéis el modelo o sea que me va a intentar me va a gustar mucho que me cuentes tu historia y cómo funciona pero antes cuéntame de dónde vienes tú o sea que estudiaste montaste algo antes de esto o pasaste por la empresa y venías del sector y dijiste aquí veo la idea como surgió todo pues yo surjo de bueno de dónde vengo yo vengo de una universidad que forma directivos para multinacionales vaya y no forma emprendedores me suena así que algo algo no estudie bien verdad pues esto pasa mucho y es una de esas cosas que comentamos aquí en el programa mucho que forma mucho directivos pero forman poco emprendedores en general directo y vengo de bueno de esa de que su poco es multinacionales o sea coincidimos de qué promoción 2000 la caben 2007 y un poco antes 2002 2003 por ahí o sea que tuviste la torrecilla correcto hombre correcto 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 me consta que de vez en cuando no sé correcto muy bien de hecho y en esa de nos enseñaban que lo más importante de todo es el marketing las multinacionales de marketing hablando de carlos torrecilla cierto y mi primer trabajo fue una multinacional de gran consumo y ahí aprendí que no era directivo o sea no es que tú ya dijeras yo es que voy a montar algo sino que en principio montaste o sea seguiste el camino el camino y dijiste va a ser que no va a ser que no bien va a ser que no a mí por mi formato de ser hasta a mí me gusta hacer me gusta hacer me gusta ponerme en problemas me gusta solucionarlos y es un formato que una multinacional es difícil de poder conseguir este tipo de de trabajo si hombre no puedes tener cargos que quieras que tengan un cierto empowerment y tal pero no es lo mismo no son tremendamente interesantes y hay gente que le encanta si si uno con su formato si todos fuéramos empresarios es malo lo bueno es que hay un poco de todo y que cada uno se sienta bien con lo que hacen entonces que cuando te cuánto tiempo estuviste ahí nada nada de hecho fuera no fue fueron las prácticas estuve nada seis meses y con ganas de irme el mes y medio y eso que me dieron responsabilidad que era becario pero no era lo mío entonces pasé de consultor consideré que me faltaba el día mañana quería tomar decisiones necesitaba estructurarme estructurar la cabeza estructurar la manera de pensar estar cerca de un ceos y a partir de ahí ya la que pude salte una empresa online que fue grupal ya bien llegué con 26 años a los dos años de estar en grupal ya ya era el ceo ya los dos pues ya me había ido a otro proyecto muy bien y que es el que estoy muy bien como surgió esta idea bueno al final el mundo de internet necesitas varias palancas la más importante es el dinero totalmente aunque la idea sea muy buena una de las más importantes se puede bueno hacer una próxima una es que si es muy buena muy bueno ejecutando segundo es que la idea sea buena y tercero que tengas un respaldo financiero puede ser muy bueno ejecutando tener una idea muy buena que no tener respaldo financiero puede ser muy malo ejecutando y puedes tener respaldo financiero esto es un poco así por la manera que se invierte en españa entonces yo lo que vi en el sector inmobiliario me encanta por temas familiares y lo que vi es que en todos los sectores habían habido cambios y había uno no creo como los galos que mantenían ahí su forma de de trabajar no sé si me gusta que era el sector el sector de la compra inmobiliaria y después vi que ya en gran bretaña norte de europa eeuu todo este sector estaba cambiando y bueno la deducción fue bastante fácil no sé si es algo que ya está pasando en el reino unido está pasando en eeuu es una ola que vendrá correcto españa y vendrá pues para quedarse y cuando hayan este cuando vienen estas olas pues los inversores se suben entonces es cuando hay vamos allá hay financiación bien bien me gusta y y por eso estupendo venga pues cuéntanos cómo vas a bueno cómo estáis de hecho estamos encantados realmente cuando empezamos este proyecto pues ahora ya hace diez meses o nueve meses la duda era el usuario español que está acostumbrado a comprar un piso vender su piso a través de una agencia todo muy antiguo muy casposo cómo reaccionar no era una gran duda que teníamos de hecho sabíamos que tenía que ser la duda era si en el momento si estábamos si lo tenemos que hacer dentro de seis meses o dentro de un año y realmente no realmente la gente le está encantando perfecto cuéntanos cómo funciona porque normalmente vas a una agencia dices este el piso te dice bueno esto costa 100 más nuestro nuestros horarios o lo que sea 110 correcto pero claro no son 100 y 110 sino que igual son 100.000 y 110.000 los cientos mil 120.000 etcétera correcto esto funciona hoy en día que tú un propietario un piso le das las llaves una persona que no conoces y le tienes que tener 100% de confianza no conoces y él te dirá cuál es el precio de tu piso y te tienes que fiar de él tienes que decir vale me creo tu número pero una agencia lo que le interesa es vender rápido el piso por lo tanto si te pueden poner un poquito menos de lo que cuesta mejor lo venden rápido se cobra una comisión después además del precio se cobra una comisión que suele ir entre el 3 y el 5% claro cuanto peor se va a negociar pues estará más del 5 y hasta hay quien ofrece el 6 si tu piso tiene un valor por debajo de unos 100.000 euros pues suele tener un mínimo la comisión de 6 7 8 mil euros ya estamos hablando de un 8% claro entonces estas son dinero que va subiendo no y al final cuando tú vendes un piso en normalmente lo que buscas es que lo compraste por un valor esperas ganar algo del dinero la ganancia suele estar entre los 20 30 40 mil euros pero de estos 20 30 o 40 mil euros que ganas ya digamos que una cuarta parte se la queda la agencia claro si son 40 mil es una cuarta parte directamente así que ostras estás dando mucho estás dando tu vivienda a una persona que no conoces y le tienes que tener 100% confianza que sabes que bueno también tiene ciertos intereses en cuanto a vender por notación y vendiendo pisos no va a decir bueno porque sería una opción de decir bueno yo no tengo prisa lo coloco ahí aunque el precio esté por tal pero igual tardaré un año no les interesa interesa que correr la venta de un piso para ellos cobrar la comisión etcétera lo que pasa es que es y esto no es novedad que es un mercado muy poco transparente tú le das las llaves a la agencia y no sabes lo que pasa con tu piso y no sabes lo que están haciendo no sabes si el piso va bien si piso va mal si está a no ser que estés viviendo ahí te digan hoy vendrá alguien vendrá alguien pero bueno no sabes si el piso está teniendo un impacto en internet no tienes poca poca transparencia y después tampoco sabes si el comprador le están cobrando comisiones que a veces pasan por detrás bueno es un mundo un mundo que necesita bueno creo que estamos totalmente de acuerdo que es un que porque tenemos aquí una historia del tocho del tocho importante tiempo entonces siempre ha sido así correcto vale y nosotros lo que pretendemos es cambiar todo esto quizás somos un poco naif decir vamos a cambiarlo todo pero estos diez meses que llevamos de vendaduras pues nos están diciendo que que vamos en la buena dirección y lo que pretendemos es no no yo agencia no te voy a vender tu piso vas a vender tú bien y cambio este paradigma sí sí un poco ikea si todo te lo ves es un poco ikea un poco ervian b y quien alquila su piso es el propietario cierto y quien abre la puerta para que alguien venga a mi casa y ahora estamos todos tenemos nada raro correcto no es nada raro pues esto un poco más o menos yo lo que te digo es tú quieres vender tu piso y te ayudo venga y te doy todo un conjunto de herramientas que puedes ver el precio de mercado de tu piso lo decidas tú el precio que doy un big data para que puedas ver el precio de herramientas ya me das información para que yo sepa un poco si no y tú puedes jugar y lo haces tú vale este asesor pero yo creo que me vas a decir hombre mira por la zona los metros y tal por aproximadamente por ahí van pero a partir de aquí yo te doy una herramienta que tú pones la dirección de tu piso los metros que tiene y te digo más o menos lo que se está vendiendo estupendo y lo que se ha vendido a qué valor se ha vendido perfecto ideal a partir de ahí yo te tú puedes decir ostras lo quiere poner un poquito más caro o lo quiero poner al mercado bien y esto dependerá los días de venta no lo quiere poner un 10% más caro de mercado vale tranquilo lo vas a vender a 200 y pico días si te quieres esperar espérate lo quiero vender tengo prisa lo que vendió los próximos tres meses pues te tienes que ajustar a bien el precio de mercado muy bien muy precio mercado no lo digo yo lo dice el mercado total hasta ahora era la agencia que lo decía no es el mercado a partir de ahí nosotros nos ocupamos de hacer fotos profesionales del piso para que el piso quede bien igual que había mí que en un principio iba a hacer fotos en fotos profesionales nosotros nos encargamos de que el piso tenga la máxima difusión todos los contactos que se reciben los los recibimos nosotros donde queda o sea cuando alguien va a la orden dice este es el piso este es el precio que quiero poner esto donde donde se ve donde se puede ver a nosotros los pisos los publicamos en tres en tres sitios principalmente uno en nuestra página web 2 en los principales portales en ese idealista fotocas habitácleo y en contra y después en redes sociales bien estupendo muy bien que tienes que ir uno no tiene que ir uno a uno subiendo dices vamos a subir un poco esto lo hacemos nosotros tenemos un sistema automático que nos lo hace muy bien y es muy rápido y bastante y al final dentro de un idealista dentro un fotocasa dentro de una dictáclea digamos que hay que saber jugar las reglas para estar bien posicionado un particular o una agencia no lo suelen conocer normal y si sabes tocar las teclas adecuadas pues te posicionas bien arriba y al final nosotros recibimos los contactos como tenemos toda disponibilidad para hacer visitas y la disponibilidad de propietario pues hacemos un match es que no es igual que rb&b y quien abre la puerta eres tú bien tu propietario abres la puerta enseñas el piso nosotros previamente te hemos enseñado cómo se hace una presentación de tu piso estupendo y a partir de ahí cuando sale el propietario de tu casa le enviamos un tanto un mensaje tanto un email también tiene la app y le decimos qué tal ha ido la visita bien no mira la visita no me ha gustado tranquilo tenemos otros pisos no si mira me ha gustado el piso diría la caja no parlemno no vale hablamos entonces nosotros aquí ayudamos en la mediación vale vale que es una cosa que si quieres puedes hacer tú directamente pero sí que es cierto que hay muchas operaciones que por una mala mediación ya no no llega nada en el momento estáis ofreciendo estas herramientas que es muy importante sobre todo si vosotros conocéis en cada portal esos truquitos que te ahorras tener que ir a todas las herramientas a todas las redes sociales tienes que ir a los portales nosotros hacemos el plan de marketing la la educación también de cómo enseñar todo esto la mediación la mediación y después el cierre legal estupendo todo lo que más quieres todo lo que requiere conocer bien el sector y saber lo que te haces tanto a nivel técnico como a nivel del negocio de cerrar etcétera incluso la información para saber si mi precio es que me he fumado algo y esto no lo voy a vender nunca al menos con el big data que ofrecéis sé que estoy en mercado o no estoy en mercado correcto y esto es información de mucho valor incluso hacéis las fotografías como lo hacéis esto tenéis equipos repartidos por claro esto es online esto no es recto que es otro tema tenemos hasta ahora las agencias normalmente a no ser que sea una gran agencia pues escucha en mataró conozco algunas que tocan temas en mataró pero bueno algún piso tienen en barcelona y tal no no en vuestro caso no no nuestro caso nada en nuestro caso operamos actualmente en toda españa claro principalmente barcelona y área metropolitana madrid y área metropolitana y ahora focalizándonos más en valencia estupendo entonces tenéis fotógrafos tenemos fotógrafos colaboradores en cada una de las ciudades decimos muy importante el tema fotos muy importante bastante importante hay algunas fotos que dices esto viene de particular y alguna agencia que también que dices que es que es no sé qué es una esquina no sé si es un baño claro lo que ha pasado es que nosotros para tengas una idea una agencia normal la media según el ine vales que se venden 400 año pasado se vendieron 457 mil pisos con 70 mil agentes inmobiliarios si haces la división te sale que cada gente vende 6 pisos al año ahora nosotros estamos en media que cada gente nos vende 11 pisos al mes al guau esto un cambio es un cambio importante un cambio cómo funcionaba modelo negocio hasta aquí hemos hablado de todo lo que ofrecéis claro nosotros tenemos dos dos opciones la que funciona en el norte de europa eeuu etcétera que es mira nos pagas ahora 740 euros masiva y no nos pagues más y venderemos tu piso y es un modelo que funciona al mercado anglosajón curioso es un servicio son los sonorarios y ya está con estos sonorarios tienes tienes acceso a todas nuestras herramientas al big data tienes puedes hablar cuánto el tiempo que tú quieras con nuestros asesores inmobiliarios que son ex don piso en el ámbulo que es ex tal y también tienes acceso a toda la parte legal de los contactos de garras estupendo la auditoría de tu piso etcétera y eso es como funciona el norte de europa claro la gente pues hay gente que sí que está empezando a ver no si tú sabes que tu piso la vas a vender por qué pagar más claro 740 masiva y y ya está lo que pasa que el producto más vendido es el 1990 masiva y pagas a la venta claro curioso muy curioso ese también es un fijo 1990 y pagas una vez vendido porque crees que ofrecís ambos ambos y el servicio es el mismo bien exacto curioso porque nosotros lo que nos interesa es vender el piso aunque hayamos cobrado antes o no el piso al final esto es un negocio de boca a boca crees que es interesante porque ahora los otros ya os va bien vender el de 1990 porque sabéis que lo vais a hacer bien y se va a vender no crees que a largo plazo puede haber una tendencia de cambio lento pero a la gente que cuando vea que son de fiar poco a poco irán a por el a largo plazo la gente irá al 740 sin lugar a dudas y lo que no quiere ir es que no quiere vender su piso ya al final es muy fácil si tú quieres vender tu piso porque pagar el doble ya pero bueno totalmente sí 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 nosotros no es simplemente ahí yo creo que él básicamente lo que lucháis ahora es que hay que educar al consumidor y luego que se fíen básicamente porque una cosa es explicarles cómo funciona el otro que digan esto es que en eso porque igual les doy los 700 y pico y si te he visto no me acuerdo correcto correcto y un tema de confianza atrás que nosotros para tener una idea dentro de de horsefile pues bueno por un lado estoy yo que no te he contado pues ya estuve dirigiendo una empresa de e-commerce relativamente importante pero mi socio fundó ya encontré que es un portal inmobiliario otro accionista pues es el grupo god o la vanguardia claro grupo conocidillo y tengas una idea hoy hemos empezado pues anuncios en televisión efectivamente entonces toda esta inversión porque claro bueno televisión y también en periódico y ahora estáis en todas partes correcto claro a todo esto lo que decías tú crees que esta oleada que viene el hecho de venir de américa de europa etcétera que dice eso mira parece que esto va viniendo hacia aquí animado a abrir rondas de inversión y que haya haya ganado la confianza de inversores tan importantes hemos hecho una primera ronda aquí y para ser una startup es una ronda relevante muy bien esto es público esta parte se levantaron 700 mil euros muy bien cuando teníamos cinco meses de vida 6 muy bien lo habéis hecho en algún foro de inversores algún no al final simplemente gente boca oreja y inversores que estaban interesados y bueno contactos y agenda muy bien lo veo estupendo guau muy bien es una idea que me encanta es una idea rompedora es una idea que yo creo que vamos a ver más prepárate porque es a ver habéis visto la habéis tenido la ventana de la oportunidad habéis aprovechado con el riesgo que comporta que es lo que mencionabas antes a ver si voy vamos a estar aquí antes de tiempo que esto ocurre mucho ocurre mucho y después llega a uno al cabo de un año y lo hace cambiando cosas y dices y este pum triunfa como la espuma no pero creo que habéis aceptado muy bien y bueno los datos están ahí 6 estáis vendiendo vamos desde de 6 pisos anuales a 11 mensuales las 6 pisos anuales que es una agencia tradicional o sea bueno la media la media y nosotros 11 o sea que ideal y además que que quien golpea primero en este caso a ver si os van a salir competidores no si están saliendo están saliendo poco a poco al final esto es muy fácil que salgan competidores pero al final esto es un negocio que lo que importa es que el piso se venda hay algunos que están saliendo que sólo van con el formato de págame antes y después si miras sus facebook si miras sus comentarios que están recibiendo es ostras he pagado aquí un dinerito y no ha vendido el piso esto claro a mí me da cierto miedo al final el mismo saco claro esto es un negocio donde donde hay que operar muy bien hay que operar muy bien nosotros lo que he dicho nosotros estamos en un nivel de ventas bastante bastante relegante entonces te diría que el 80% de lo que nos está entrando lo estamos vendiendo yo creo que todos esos datos son sobre todo para ganar la confianza del que llega y aparte también ahora salir en televisión periódicos eso da más confianza por el hecho de decir hay gente aquí detrás o sea si nos ves en televisión es mucho más probable que no es alguien que ha dicho voy a montar una web no sé qué págame antes porque es una de las cosas que se tiene que luchar hoy en día con internet claro antes tú ibas a una empresa y decías mira hay una empresa hay gente aquí trabajando hay tochos no sé qué tal pero una web claro sí bueno una web la puede inventar cualquiera y esto hay alguien detrás y ofrecer todo esto de gente de gente que ha estado trabajando en bueno los analistas que tenéis detrás en don piso no comentabas que estaban o tú mismo tu perfil tu historia a los accionistas que tenéis el porcentaje este 80% que estás comentando de ventas yo creo que todo esto es lo que puede ayudar a esa visita decir vale esto es serio o sea esto es una gente serie que está aquí detrás no es un iluminado que ha dicho paga me 700 euros y yo creo que el producto que habéis lanzado en 1990 post venta está perfecto para generar con correcto una de las cosas por ejemplo que me dan cierto miedo y nosotros por eso es razón principal porque hacemos el anuncio para dejar claro esto que esto es un negocio rompedor pero que ya está funcionando en europa claro que es que viene para quedarse y qué y que tranquilos que con el 1990 si no vendes no pasa nada exacto no pasa nada pero bueno tranquilo que no vas a vender muy bien muy bien me encanta bueno de verdad a ver me ha gustado mucho la idea estoy deseando ahora me iré durante un mes o un mesecito nosotros tendremos por todos los medios o sea que me hace ilusión que también justamente hoy que empezaron esta campaña mediática a estar aquí o sea que va todo en conjunto y así sumamos nuestro granito de arena os deseo que os va muy bien pero os deseo que os vaya aún mejor y nada te plazo a venir quizás dentro de la temporada que viene quizás a ver una un poco una retrospectiva de cómo ha ido perfecto estupendo quedamos así estamos en contacto muy bien muy bien pues nada señores ya lo habéis visto me encanta la idea fijaros un sector tan tradicional como es este no de compra venta de propiedades y que se le puede dar una vuelta de tuerca y online porque no solamente una agencia pie de calle que tal no no es cómo podríamos hacerlo todo esto online además a niveles estatal interesantísimo señores como siempre muchísimas gracias por todo ya sabéis que este sábado nos vemos en el evento en madrid en el hotel madrid el día 21 desde las nueve de la mañana sed puntuales porque va a haber regalos desde las nueve de la mañana vamos a estar ahí todo el día pero no os perdáis los primeros que quizás os toca eh señores nos vemos dentro de 48 horas hasta entonces muy buenas noches no vamos bien no vamos bien no a ver tinta la luz tinta la luz tinta la luz tinta la luz porque si no quedan concentración para decir os hemos servido en los dos de nuestros nocturnos nuestro no 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 sabemos ahora nos falta no es expresar lo que ha pasado que el libro el libro de mario con el libro mira que pedazo de libro mira hay fotos hay fotos como los libros de fotos mira mario con una linterna bueno con el libro ahora vamos bien que tendríamos que haber empezado por aquí hombre a ver apagamos luces sí, 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 vale ahora sí lo vamos a hacer apaga la luz va claro, ahora no podemos leer ¿sí? ¿sí? no